Música Abre mis ojos a la luz, tu rostro quiero ver Jesús. Pon en mi corazón tu bondad, y dame paz y santidad. Humildemente acudo a ti, porque tu tierna voz doí. Mi guías espíritu consolador. Abre mi oído a tu verdad, yo quiero oír con claridad. Bellas palabras de dulce amor, oh mi bendito Salvador. Consagro a ti mi frágil ser, tu voluntad yo quiero hacer. Llena mi ser espíritu consolador. Abre mis labios para hablar, para todo el mundo proclamar. Que tú viniste a rescatar, alma sin Cristo pecador. La miel se escucha, oh Señor, obreros faltan de valor. Vene aquí espíritu consolador. Abre mi mente para ver, paz de tu amor y gran poder. Paz que en la lucha pueda triunfar, y en tus caminos cielo andar. De mi alma escudo siempre sé, y aumenta mi valor y fe. Mi mano tiene espíritu consolador. Amén. 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 Amén.